¡Aguanile! 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 Oye, todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra. Eso no se va a acabar, eso será una rareza. ¡Aguanile! 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 Ay, qué bombonchele, la bombonchacha, yo traigo a Guanile a rociar a la muchacha. Ay, que los treclavos de la cruz vayan delante de mí, que le hablen y le respondan. Ay, Dios, tú ves al que me critique a mí, yo tengo a Guanile y maimai. Ay, a Guanile, a Guanile, maimai. A Guanile, a Guanile, maimai. Un judío que a caballo gritaba sin compasión, o Jesús crucificado muerto por una traición. A Guanile, a Guanile, maimai. A Guanile, a Guanile, maimai. Eh, a bombonchele, a bombonchacha, a Guanile, bendíceme a las muchachas. A Guanile, a Guanile, maimai. A Guanile, a Guanile, maimai. Ay, a Guanile, a Guanile, a Guanile. Dame agua, estoy seco y quiero beber. A Guanile, a Guanile, maimai. ¡Ataca, Quintero! A Guanile, a Guanile, maimai. A Guanile, a Guanile, maimai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.